Esa jugada, 0-4 de momento, juega Valladolid, de nuevo Guay Chaman pidiendo jugada, pidiendo cortes y bloqueos indirectos por dentro de la zona. Miguel González, pica en rol, no le llega la pelota a Boubacar, la tiene que dejar para Graham Bell, 4-3, hay que tirar, penetra Graham Bell, machaca. Rowell, sensacional, ahora vio el pasillo, 2-4 en el marcador. Rowell, bota ya para el contraataque, se tiene que frenar ahora Sergio de la Fuente, deja para Wade Chapman, Wade Chapman la está pidiendo Sergio de la Fuente, intenta penetrar, cambio de ritmo, Wade Chapman se hace un lío, una zancadilla fortuita ahí. No, durante mucho tiempo. Totalmente, 19-18, se pone a 1, Rowell ahí, buena finta, se atreve a machacar, como ha entrado con confianza, Rowell machaca. Lo aplaude, lo valora Pisuerga, Wade Chapman, cambio de ritmo, la quiere dejar ahí apurado para Miguel González, la deja parada Sergio de la Fuente, 3-2, hay que tirar, Sergio de la Fuente, lo intenta, o rebote ofensivo de Sergio, otro rebote ofensivo de Sergio, otro rebote, le pitan la falta. Qué bueno, de verdad que es espectacular. El segundo tiro libre, Sergio de la Fuente, juega Samik, de momento cambiándola de ala a ala, que bien, ahora qué buen juego interior. Sale a recibir finalmente de Zima, que intenta penetrar, ahí muy complicado, bueno, qué buena acción de Zima. Cambio de manos o la marcha. Eso es. No entra como ha rebañado Sergio de la Fuente, qué bien lo ha hecho, para coger el rebote finalmente, es Wade Chapman, dejando para Sergio, jugando por el perímetro, ahí esperando, recibiendo a alguien, Sergio de la Fuente, de nuevo penetra, valiente a canasta. Miguel González, qué valiente, ese rebote, pues finalmente lo cogerá Wade Chapman, tranquilo, que no hay prisa, Wade Chapman a tabla, canasta de Wade Chapman. Balón para Wade Chapman, va al bloqueo, Jota, no, tiene que esperar, 7 segundos, hay que penetrar, Wade Chapman, otra vez complicado, pero anota Wade Chapman. Pues muchas gracias, Javi, ahí queda lo que queríamos comentar y efectivamente, pues bueno, información siempre, noticias interesantes, las que traemos desde aquí, desde Onda Joven Radio. Ha comenzado ya el último cuarto, Wade Chapman de 3. Vale, empate a 40. ¿Tienes alguna duda de quién se va a jugar este tiro, Jero? Madre mía, cómo está Wade Chapman, Dios santo. Está absolutamente on fire. Balón por fuera para Mukendi, que por cierto está jugando ahora estos minutos para dar descanso. Jota, amagaba con el tiro, no, 4, 3, hay que tirar, Miguel se atreve con el triple. Miguel González de 3. También son importantes. Muy animoso y el pole, además es una entrada relativamente buena. Sí, señor, sí, señor, intenta penetrar Pablo Arenaza, deja el balón ahí adentro. ¡Qué tapón de Miguel González! Jugando siempre a favor de Adolid. Bueno, volviendo bien sus fichas Paco García, que hoy no, otras veces sí, pero hoy no cuenta con un roster nada amplio. Para nada. ¡Ese triple de Sergio de la Fuente! MVP. La Fuente la deja para Pablo Esteban, últimos 36 segundos de partido, Weichaman, amagaba. ¡Uh! Vaya gorro, vaya gorro ahora de yo decimo. No, 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 no. En el baloncesto y que evidentemente cuando se usa bien, se hace ganar partidos como ha sido el caso de hoy. Pitán, 5 segundos, 15, 14. ¡Vaya tapón! ¡Vaya tapón de Rowell! 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 Gracias por ver el video.